Oportuno, contundente, letal, siempre preciso. Cuando River vendió primero a Sebastián Driuzzi y luego a Lucas Salario, muchos se preguntaban de dónde iban a salir los goles. Ignacio Nacho Escoco ha convertido 12 en 14 presentaciones y es el goleador, el mortífero artillero con el que cuenta el equipo de Marcelo Gallardo. El primero el día de su debut lo convirtió contra Guaraní en la Copa Libertadores de América con ese tiro libre de derecha. Después, en el arranque del campeonato, Nacho se anotó contra Temperley y contra Banfield, contra el taladro de penal, contra Temperley en la primera fecha luego de este gran pase del Piti Martínez, otra vez con un derechazo abajo contra el caño diestro de Josué Ayala. Más tarde nuevamente desde los 11 metros contra Tigre y luego iba a llegar la noche inolvidable. Antes de los 19 minutos, River Lee va a estar ganando a Jorge Wilserman 3 a 0 con tres goles del Rosarino. El primero con ese recorte, gambete y definición de zurda. El segundo, enganche para adentro, derechazo arriba. El tercero, cuando las cosas salen, salen incluso cuando uno no las intenta. Nacho tiró el centro, la pelota se cerró y se transformó en el tercer grito del equipo del Muñeco. Ya en el complemento, otra vez, Escocol iba a poner su pie izquierdo al centro del juvenil Montiel y luego, con el partido ya 6 a 0, iba a tomar ese rebote para tocar de derecha, para ubicar el séptimo grito. De penal contra defensa, el primero en la Copa Argentina, con una sutil definición ante la salida del arquero. El segundo, en la misma victoria, frente al halcón de Varela, quedaba el de ayer de zurda contra Lanús. 12 en 14 partidos jugados, 6 de derecha, uno de ellos de tiro libre, 3 de zurda, 3 penales. El de ayer, todavía el hincha de River lo está gritando. El millonario le ganó al Granate 1 a 0 y sueña con la final de la Copa Libertadores con los goles de Nacho Escocco.